¿Cómo año? Ah, ¿verdad que sí? ¡Vámonos, ey, dama! A Dime de qué presumes me la pidieron ¿Cómo te gusta presumir que no te duele Que no te importa que yo me alejé de mí? Que a ti te sobran muchos, muchos pretendientes Y que muy fácil es olvidarte de mí ¿Qué a ti te vale que yo tome otro cariño? Que te lo sé, que ya van a existir Y que te ríe de ti que cuando quieres Que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Paras con crecer, tú por fingir Dime de qué presumes y te diré de qué careces O no te mereces Que te quieras, sí Que a ti te vale que yo tome otro cariño De ti lo sé, que ya van a existir Y que te ríe de ti que cuando quieres Que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Pagarás con crecer, todo por fingir Dime de qué presumes y te diré de qué careces Tú no te mereces que te quieras Sí Ahí quedo, oiga, dime de qué presumes Por acá están pidiendo el músico chiflado ¿Me dijeron?